La cosa era el punto, ¿verdad? Bueno, hay varias cosas que hacer. Voy a tratar la materia de ser breve. Hoy vamos a irnos al nuevo testamento. Vamos a dejar las historias de la misma, los dos mismos. Porque hay algo aquí que hay bonito que quiero que veamos. Lucas capítulo número 6. Vamos a estar atentos. No queremos práctica y movimiento que está en la red para abajo. A los niños no se les trae galleta a la iglesia, al templo, ni juguetes. Aprendan, ¿entienden? A la iglesia se vienen con un propósito. Y en vez de que traiga juguete, nos rompen la biblia al niño. ¿Lo tienen? ¿Lucas cuánto dijimos? 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor, donrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo dice eso? En aquellos días, él fue al monte, o sea, Jesús, a orar y pasó la noche orando a Dios. Escuchen eso. Y cuando era, oiga eso, el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles, vaya a ponerle atención, a Simón, a quien también llamó Pedro, André, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfredo, señorón, llamado Celote, y el Judas Iscariote. Y el hermano de Jacobo, y el Judas Iscariote, que era traidor. Bueno, pues, en la banda, que tiene a su lado, dígame, se sienta, se sienta, se sienta, se sienta. No, venga, la policía. Ok. ¿Le acuerdas esto que le dimos campeón? ¿De qué le recuerdas? Ayer. ¿En ese alguien, eh? Ahora, ¿por qué me fui a leer esta porción del diferente libro? ¿Es porque quería darles un reclutatorio de lo que se dedicó ayer al tema del libro de la opinión? Escuche esto. Nosotros estamos hablando de un tema muy importante. ¿Qué? Líderes y grupos familiares o grupos de crecimiento. Hermano, que el predicador o el pastor o el miembro o cualquier individuo endemoniado que diga que la oración ya no va esté ensatada. Sí, no es nada. Usted cuando oiga una palabra que la diga yo con toda autoridad, ¡aprende la! Voy a repetir lo que ha dicho. Hay hombres que ya dicen que ya no hay que orar y algunos de ellos se van de vacaciones y dejan al pueblo orando. ¿Quieren conocer a los líderes y grupos familiares de la iglesia? ¿Los va a conocer? Vamos, pongas en un grupo de líderes. Toma el bono. Amén. Amén. Número dos. Rapidito. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Trabajadores. 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 Pocas. Trabajadores. Son un líder. Amén. Siete líder. Ocho. Nueve. Diez. Bien. No olvido ni ayer de ahora. Vamos a volver a comer. Dos. Doce. Trabajadores. Trabajadores. A ver, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A ver, 22 A ver, 20 Ok Es bien importante Voy a decir algo que Yo como pastor casi nunca me doy No sé si me creyeron Pero no soy un pastor De esos altaneros Que quieren que se le rinden como papitas Los papitas de mí Aleluya Gloria a Dios O sea que no puso la autoridad que ellos le dieron Como debería de usarla Y ahora a cada líder Que no se le ven el culto Por supuesto que no me llaman Porque hay unos líderes irresponsables Gloria a Dios Pero no sé si el patrón a ellos les llama para qué Porque ellos fueron a trabajar Porque ellos llaman Pero va a mí Aleluya Si se entendían Es otra cosa Entonces Tengo que llamar a algunos Porque no lo ven el culto Porque no lo ven el culto Porque no lo ven el culto Amén Gloria a Dios El problema es que hay muchos hermanos Que como que No son sinceros Y cuando no les pregunto Se toman Estoy sintiendo un silencio Que lo menos quiero pensar Pero tienen mucha razón ¡Ah! ¿Cómo es eso Que nosotros Le vamos a dar más prioridad A las cosas del mundo Que la de Dios Gloria a Dios Yo voy a preguntarle un tema En un futuro Y pienso que Antes de tener ese izquierdo ¿Eh? Y vamos a hablar Donde el Señor dijo Que no dejar a padre Madre y hijo Mujer Quiero la de Dios Que lo pese el discípulo Eso viene cayendo Bueno Aleluya ¿Ok? Gloria a Dios Porque todos de nosotros Porque está bien Con papá Con mamá Con la suegra Con el suegro Con el hirro Con la nueva Hacemos lo que sea Gracias Gloria a Dios Y no he empezado el tema ¿Aquí tiene que ver un mar adentro? A Dios No se reemplaza Por nada A Dios No se reemplaza Por una visita De alguien No se puede Porque voy a hablar De una cosa También importante Porque hacemos Predicadores Sabemos Pastores Sabemos Que tocamos El mensaje Por el sinista Y cuando vemos Que alguien Cometió un error ¡Pam! Lo pateamos Lo machucamos Lo pateamos Lo pateamos Lo pateamos Y lo pateamos Sin misericordia Sin misericordia Y es que Lo adentro Que el Señor Nos ha intentado No se puede Predicar A mi gusto Y a su gusto Este mensaje Tiene que predicarse Le mando No importando Se acumula Si a tu mujer Te lleva por encima Es palabra Del mío Y el que la oye ¡Pelentividad! ¡Pelentividad! ¡Pelentos de patas Al revivir! ¡Pelentos de liderazgo! ¡Gloria a Dios! ¡Pelentos de madura! ¡Con mi bote ¡Pelentador de verdad! ¡Los poderos! ¡Sergia al Señor Gobernante! ¡Las casas! ¡Pelentos de madura! ¡Mino! ¡Tengo la actitud de mi vida ya! ¡Pelentos de madura! ¡Los poderos! ¡Mientras yo esté aquí! Y creo que vuelven a ser la lengua que pasamos de este año ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Creo que sí Pero es un tiempo que se acaba porque tengo un montón de trabajadores para que esté todo el año los militares allá ¿O qué es la espera? No, 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 no 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 No, no No, no Para mí es fuerte La demanda La responsabilidad que tengo Fue aquí en la una de la mañana y casi para dos los estoy recibiendo en la nada porque después del culto yo me fui a la visita y los sigo recibiendo en la nada y pastora es nuestro que cuando llego y piensa de que como que mientras la gente no se les esté macheteando como que son automáticos gloria a dios gloria a dios como somos que tenemos que andar hermano así ¿eh? de brujar hermano ¡Pah! Y al Señor no se les sirve de esa manera Hermano yo le voy a ser sincero pastorado fue lo único que yo quise pero cuando yo me comprometí con Dios pues tengo que ir a hacer las cosas bien y le digo Señor perdóname pero si me quedo voy a hacer lo que tú me plantes y voy a decir lo que tú me digas que hay oferta de palmas al Señor por eso te hago las cosas como las hago y no confío en cualquiera gloria a dios con tanta irresponsabilidad gloria a dios ¿no es tan brasileño? ¿quién iba a escoger los líderes aquí en este momento? Jesús hermano por el amor del niño sin las instituciones las empresas las compañías y todo el mundo se prepara para hacer las cosas con excelencia ¿cuánto más se viene de nosotros? se viene de nosotros que nos recomendó que nos ordenó que nos mandó a hacer su voluntad el pueblo de Tano es el que vive es la fácil ¿eh? ¿por qué se conoce un doctor o una doctora? María Leticia ¿cómo está el estilo de doctor que usted la tiene o que usted el ojo? ¿con show, eh? con papá tenés que viviendo en el cine y haciendo elegir? ¡ah! el doctor se conoce como el doctor ¿cómo se ha sido mandillero? ¿eh? 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 yo no he sido mandillero como que tiene un problema ¿eh? ¿y cómo vienen las cosas? ¿por qué cuando se tú mandillero? ¿por qué han dado un pantalón que cabe un patro de mí y y una camisa de afuera que parece que hay una bandera ¿eh? todo el mundo se conoce váyase después del culto y obsede los testigos que estamos por ahí los mal llamados los mal llamados testigos pero si no estamos listos esos testigos que van a quitar así lo llevan a todos y el cultivo está boteando horrible y el cultivo lo vamos a hacer aquí a los que se vio una trasera ahora no sale pero ellos con su felicidad son plantillero y ya dan un pescado así es salió y pedimos ¿eh? y pedimos una una pasadotina ¿no? basura basura ¿verdad? porque tienen una jarraña y a la vida le han quitado o sea es el problema que ellos pero los testigos de la vida se están convirtiendo ¿no? ¿cómo se conoce un piloto hermano? ¿eh? ¿cómo anda? ¿y cómo se conoce un mecánico el primer Diego mecánico que le pinta los dedos buenos y le pide los matos aquí no hay aquí no hay de todo ¿tienes medición de arriba? de arriba ¿no? ¿usted como es un mecánico no lo va a ver bien tan salido no lo va a ser un hombre porque agarraza el malo grasa de los dedos grasa de la llanta de todo de ti te hacen gracias 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 gloria a dios gracias a los policías pero los padres como no para todos desfacetados ahí todos desgraciados todos raros ¿o qué pasa? nada ¿sabes por qué pasa? ¿por qué pasa? ¿por qué pasa? nada ¿cómo llega usted a trabajo cuando el exceso patrón? usted tiene que ponerse un pantalón negro y una camisa de la boca, usted llega con una camisa marida y un pantano rojo, gloria a Dios, los machos, los machos, los machos, los machos, los machos, los que pido un poco a ustedes son bienes, gloria a Dios, pan comido, y esa gente tiene que hacer caso, gloria a Dios, ustedes lo digan media hora tarde de trabajo, espero que no, porque yo si ya lo voy a correr, llegan ustedes hasta ahora, no van a presentar la gana, o si dicen, cuando quieran trabajar, que vengan el patrón si quieren, ¿eso pasa con ustedes? ¡Diablo! ¡Diablo! Habla señora, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Los que tenemos hijos, que están pasando bien y detenida, hay que observarlos desde el pantalosito maricón que se ponen, hasta el pelo pandillero que atracan. ¡Diablo! Dijito, palabra fuerte, ¿verdad? Bueno, los mayores, pero es lo mismo, es lo mismo, el castellano no es la palabra que hay. ¿Me estoy aprendiendo? Bueno, el castellano no es olvidado. Observe, ¿Usted? ¿Cómo andas a llamar a ir a surta? ¿Usted se ha tratado el mundo? Porque me ha echado la otra cosa que te mojeta. ¿Te vamos a su hijo? ¿No está listo? Ah. ¿Usted se ha llegado a comer de mi lugar? ¿No se le da? ¿Es impócrita? ¿Algo que me gustó algo falso? ¿Y no nos pasa que los jubilados lo vengan a acelerar eso y después van a las redes sociales? ¿Ustedes? Ándense de negro, ándense de basura, pecado, callado, secreto, pero no lo divulguen. O sea, pecadores asafapados por lo menos. Como algunos de ustedes sienten fuerte cuando me decimos, ¿verdad? Que lo siento por ustedes. ¿Ok? Que ustedes se levantan a uno mejor que yo después de mí. Mejor. Pero lamentablemente soy el pastor todavía. Y mientras estemos acá y vamos a desear a Navidad, los vamos con un tacón. Y el que ande con locura para hablar con disparate de acá, suena de orden de lo que quiso te diga, se sienta públicamente. No lo vamos a hacer secreto. Porque el que se para aquí hablaba con tal decirle a otro peligrador lo hace con intenciones. Y después de predicarlo se sienta. Porque lo hizo públicamente. Así es, aleluya. Así es como el doctor pidió. Gloria a Dios. Después que predicó de su pueblo. Nunca más llegó a Dios. No lo vamos a caer. Me dijo, me quedé llamada. No lo he dicho. Porque usted lo hizo públicamente. Pero como pastor, lo hago. Para que la gente se le meta que aquí no tenemos favoritos. No lo vamos. Aquí, no es porque usted le caiga bien o porque me da un montón. No lo he dado. Pero hay algunas cosas que tenemos que publicar. Gloria a Dios. Como pastor, me toca a casa. Bien. Muy bueno. Cuando usted va a cumplir los sentados. No es disciplina, sino observación. Pregúntele por qué los sentados. De la página. Gloria a Dios. ¿Les sentamos acá más tiempo como ustedes, ¿no? Amén. ¿Los dicen amén? Amén. Gloria a Dios. No, no, no. Bien. Nosotros, a través de la Biblia, nos damos cuenta, como dijo el predicador ayer, que a veces nosotros cubrimos un hoyo, un hoyo se queda descapado y por cubrirlo metemos a cualquiera. ¿Qué dice el Señor? Dice que en aquellos días que Él se fue al monte a orar, aquí hay algo muy importante. Se empezaron en vigilia, ¿no? Acepto, ¿eh? Sí. Aprovechen el tiempo para orar más que cantar. Sí. Amén. Si ustedes hacen una vigilia, vas cantando, llorando, empezando en vigilia. Eso es un refrigerio que ustedes tuvieron. La vigilia es para orar. Y la vigilia de la noche tiene cuatro, la noche tiene cuatro vigilias. ¿Ok? De seis a nueve se compone una, te doy a doce dos, de doce a tres, tres, y te trajas a seis, cuatro. Si vamos a aprovechar dos vigilias de la noche, vamos a meter el candela. Porque no vamos a hacer vigilia solamente para cantar moritos y a la vamos, vamos a darnos un mensaje en una hora. ¿Bien? Aleluya. ¿Bien? Si tiene alguna pregunta, puede levantar a la mano o me llama. ¿Ok? Dice que fue al monte a hogar. El Señor sabía que necesitaba, tenía que ir al cielo, pero él tenía que dejar representantes. Y tenía que saber porque él escogió a los que él quiso. A los que le daban ofrendas. Porque el ministerio no es por ofrendas ni por trajes ni por nada. Ahí me va la iglesia que Dios mío solo pares de amarga que si no me los pongo se van a abrir porque son colgados. Con amarillos, muy bonitos me quedan yo los pongo solo pero no los pito nada. Bueno, Dios mío. Y me ha presidido por zapatos que hagan los con brazos que me rojo. Aleluya. Aquí no se trata de eso. Aquí no se viene la gente por lo que ellos o por lo que tienen. Así es. Qué bueno. Aquí se anda bien arriba porque se anda al segundo lado. Sí, aquí. Aleluya. Dice que se fue el monte a orar y pasó. ¿Qué pasó la gente toda la noche? Orando. Ese es el detalle. El problema es que nosotros no tenemos victoria ni éxito porque nosotros no tenemos prioridad a las cosas espirituales. El Señor tiene un orden establecido en su palabra la oración en la calle para ver milagros en esta iglesia. La oración en la calle y fue adquirido a su lado y fue adquirido por frente a espaldas a San Juan Luis y a su nombre. Pasó con ángel al padre y cuando era de millar llamó a sus discípulos y escogió dos sete de ellos a los cuales ¿qué dice? también llamó apóstoles ¿quién fue el que le puso doble a los apóstoles? El Señor esos apóstolitos que andan por ahí mis iguás y pegados con salida en el ciclo dos por cinco esos no son apóstoles. La gente no sigue apóstoles no son. Primero para tener evidencia como un apóstol usted sabe que el Señor tenía autoridad sobre los apóstoles los discípulos y ellos y ellos al continuar su misterio después del aposento alto de ser partizados ellos tenían las manifestaciones del Espíritu todos ellos. Felipe el apóstol en un diácono cuando usted ve en Hechos capítulo ocho lo va a ver operando mirando a usted saltar levantando los paradíticos los cocos hasta los brujos convirtiéndose en que solamente un diácono o sea para que un sinvergüenza cara dura de esto venga a decir o sea el nombre de apóstoles hay que verles por lo menos tres evidencias de que están llenos del Espíritu porque ¿cuántos son? ¿cuántos son del Espíritu? nueve sabiduría ciencia es el mismo espíritu ¿cuántos son del Espíritu? ¿cuántos? ¿eh? ¿cuántos? ¿cuántos? oíganme para que un intercone de esto separe de decir que son apóstoles hay que verlos exactos fuera de poder y al otro ya no le basta ser apóstoles sino que procedas y empezando desde la casa tiene una porquería de familia porque la mujer puede dominar ¿quién era un profeta? ¿quién era un profeta? ¿quién era un profeta? ¿quién era un profeta? ¿a los profetas de doble a los reyoles? eso lo estudiaban ustedes pero lo estudiaban nosotros ¿qué hizo San Juan que me dio la mujer que me dio la mujer que me dio el partido y pagaba de notar? cuando Saúl le había tratado de la vacuna ¿eh? oh mirad aquí tenemos al rey oíganme Saúl y Saúl le dijo así como las madres de aquellos ustedes mataron se quedaron sin hijos o sin padres ahora con nada se queda sin hijos ¡pah! la escuela espada ¡pah! ¡pah! ¿pero no? ¿pero ¿pero ¿por qué ese es un profeta? ¡ah! ¿cómo lo hizo? ¿lo hizo San Juan Baira? lo contó en un pedazo bien le voy a decir una cosa a Dios a cada quien le entrega actividad y respete la actividad que Dios entrega a cada uno de los que están acá bueno Dios ha dado a Dios hermano le dieron de palmas a los que venimos los que venimos los que venimos los profetas de la antaño eran hombres parvas puso cérdida sufrieron pero fueron hombres que se escubrieron si no voy a hablar con el que se vea en la historia de Glicer le ofrecieron un pisto y no salió de la casa para ir a recibir a Nalman porque Nalman llegaba a la misión de regalo y Nalman quería que le hiciera una cadera y él me 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 ¿Pasionado por eso? Y ahí están los nombres en el tablo. ¿Por qué? ¿Por qué tome alguien eso? Porque ahora no voy a entrar en los 20 minutos. La selección. ¿A quién el Señor hace? Selección. ¿Qué hizo el Señor ahí? Seleccionó. ¿Y seleccionó? Dos. Ellos, porque andaban con el Señor, no llegaron a tener una madurez, solamente porque tendrían tres años y ya no, no, no. Entre ellos, andaban colémicos, melancólicos, femáticos, cuantos atrasados de tal, de todo, labrones, machineros, andaban de todo. Pero en el proceso que el Señor nos venga a mirar, ya para el Señor despedirse, le dio órdenes. Y eso fue lo que ellos le dio en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En el mundo podemos tener errores, podemos tener caprichos, porque en el mundo de nosotros, tenemos más necesario que el diablo. Es cierto, aleluya. Somos bramitos. Sí. Somos bramitos cuando estamos aquí en el público, machineando a todo el mundo. Pa, pa, pa. Y haga esto, no haga esto. Pero ahora que a él lo apretan, te inflama como el santo. Gloria a Dios. Y si no está listo, no se le eche. Gloria a Dios. Y en este ministerio de liderazgo, hay que tener muchas cuidadas, y sobre todo humildad. Porque cuando yo soy humilde, reconozco mis errores, y acepto los consejos que me ayudan. Y lo que sé que me van a ayudar. Gloria a Dios. No está fácil, ¿verdad? La selección de líderes. Oiga eso que encontré acá. Como lo que nosotros deseamos es tener el efecto en la gran empresa de la obra de Dios, escuchen, es importante que no descuidemos ninguno de los aspectos que conciernen al sistema de grupo familiar. En primer lugar, debemos tener mucho cuidado, oiga eso, en la selección de líderes. Mucho daño ha causado el poner líderes en puestos que no los pueden despedir. Gloria a Dios. Pero está fácil esto, porque esto es lo que yo miraba, me lavaba la tensión, pero dije yo, ¿hay que compartirlo? Aleluya. Y yo hice una cuadrada o característica que tiene que tener un cubierta de entrada porque tengo. Dice que tiene que, si tiene, que tiene que tener una buena vocación. ¿Escucharon eso? ¿Quién es tener una buena vocación? ¿Alguien tiene una buena vocación? ¿Qué haría una pareja cuando ustedes son expertos a la Biblia con una buena vocación al presentante de un público en un pueblo? Pues sí, hermano, pues como ya le digo, ¿verdad? Yo no quería predicar ahora, pero, como el pastor me puso, acá hay perdón de un mes, como usted. ¿Es de buena vocación? No. ¿Están pidiendo perdón porque predicamos? No. Si yo le pido perdón a usted es porque yo le dañé a los sentidos. No lo puedo hacer. Tendréis una buena vocación y es que los que nos paramos nos presenten. Por eso es que el apóstol Paco le decía a la iglesia ¡Oren por mí! ¡Oigan! ¡Una postul de verdad! ¡Oren por mí! ¡Mi iglesia que él donaba! Para que cuando yo abra mi boca me sean dadas palabras con mi ruego. Es importante que los que nos paramos aquí en un punto de ejemplo nos paramos y nos paramos y nos paramos y nos paramos para la gente más cosas sérias porque no trabajamos para el hombre que trabajamos para el hijo que es para la gente 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 ¡Ay, hermano, pastor! Lo que pasa es que usted ya está mejor en el remedio ¡Permítate! Yo creo que hace que el señor era acabado que hace que el señor y el frente del señor está a la casa de todos los malos llegados que me conocí en el día el primer día que salí me acabaron ella me dejó que me dejó porque la verdad me dejaba miedo y les acababa la sentida que me la tomara para vender de las otras me dejó por el cerco por el muro y y y y algunos de nosotros por naturaleza somos así pero por un compado que hayamos sido nosotros el Señor nos da gracia el Señor nos da poder el Señor nos da gracia pero si, el Señor nos da gracia y los jóvenes y los jóvenes me ofrecen a dejar más al Señor vueltos a ganar el lío es tremendo así que lo que nos traemos es un cúlpito a predicar o a enseñar tanto aquí como allá al mismo Dios que ustedes sirven allá te voy a llegar con un chorro ¿eh? ¿y papá te ocurre? a ti te ha tocado predicar me ha dicho vamos a tener un curso y el pastor nos predica yo voy a hablar de repente en la montermont lo que conoce en la iglesia ya estamos en la montermont de San Miguel de los Marios con un cronosa donde pasó ya al pastor que se ha descubriado por tierra yo me pudo cura en las 8 o 10 el culto y me dijeron de los monijos voy a hacer un carajo es que lo traje de ahí a ti te pune me cae que eres el patrón me da cuando yo llevo al templo gente arriba porque son de dos lados arriba en frente chiquitos que el pastor mirada en la casa estaba ahí el hermano el profe estaba cantando ese día pero yo voy entrando aquí es el culto hermano yo quería safarme sentí hasta cierto punto tengo pero llegué me fui de rodillas le dije al señor que sabe que era un bolito chiquito pero aquí se vino con San Miguel me puse a ahogar me puse a ahogar y en el pregunte dice yo aquí está el señor ya y cuando me paré al frente había los catedráticos no había los catedráticos maestros del instituto bíblico que ya perdieron la esencia sobre el pedido de la letra y el espíritu se fue de ellos estaban nerviosos asustados porque la gente lo quiere oír la verdad si no hay un fábio la gentilla debe ser de patrón a su nombre tanto que le dijo a los catedráticos que vi quitaron porque vi quitaron a este pedrón y son de los grandes que hemos con el ritroferra ellos con el de los de los que son así con la paja cruzada frío ¿para qué queremos estudiantes así? ¿y se los de predicadores que están estudiando que se enfrenten aquí todo frío? bueno, bueno si el instituto no se brinque este la preparación pero la gente nos ayuda para hacer las cosas peor ¿cómo se presenta el abogado? ¿cómo se presenta la gente que se enfrenta la multitud o cuando el presidente lleva a hablar llamando la iglesia de Cristo es una empresa que está de la tierra pero prepárese para el signo a su boca ¿qué dice? ¿también? y cuando hablamos de abogación estamos hablando de un gran grita como que loco aquí ¿no? ¿cómo usted se va a pensar? número dos el líder que es eleccionado tiene que entender la visión de la iglesia esto me gustó y esto está bueno yo cuando fui iglesia que he estado predicando a mí como pastor me da lástima me da lástima en el sentido que fue iglesia pequeñísima que de aquí salen 20 o 30 iglesias y qué terrible es que a mí me han llamado a mí me llaman no solamente los nuestros a mí me llaman líderes miembros de otras congregaciones ¿por qué? porque se enfrentó la visión y ya uno va por un lado otro por otro y ya se lo que se le dé la gana le voy a decir una cosa en esta iglesia después de Dios todavía soy yo el pastor amén y mientras de aquí no deleguemos actualidad nadie puede venir a abusar amén aleluya ¿ve a que va a un público en mi diseño de este hombre? ¿sí? ¿hace el caso cuando soy yo? así es esa es actualidad y si el hermano como en algunas ocasiones me ha dicho pastor yo no puedo por mi trabajo de eso me crea que no lo patello lo que el hermano es un acto materializa el menor también ¿cierto? ¿con quién no nos hablamos? en la regla el hermano todos los líderes entienden la misión ¿a qué le tiramos? ¿a qué le pundamos? que le lima todo el mundo de la misión ¿y de qué forma podemos nosotros entender la misión de la gracia? ¿de qué se tiene un ministerio que es un ministerio muy grande y es el ministerio del misionero ¿no sabíamos que de la que sea la restauración del misionero? y que para un año de fe de julio nos vamos todos los que tienen papeles ¿no sabéis? Aleluya 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 ¿no tiene la excelencia? ¿sí? ¿tú te vas a gritar? ¿hacete que para la misión que te haya hecho aquí? ¿te vas a la misión amigo? ¿tiene papel para la misión con Pablo Héctor con la bienquita y el padre para la misión y el padre y el padre y el padre no crees que tenés la tienda pero hay demasiado para irse a Cristo ¿sí? y me cuento algo que no para Dios somos grandes y cuando la gente no entiende a lo que es miren hay gente en la iglesia del señor que vive en unas vidas tan desarmadas cuando hago el programa acá soy yo que estoy viendo quien se congrega y el no gloria a Dios y es que hombre sabe cuando quien desde este fin de semana y adelante el programa les quiere pasa por ti primero y después les explico por qué yo lo voy a revisar y yo mismo voy a poner aquí un montón porque no todos pueden participar gloria a Dios y muchas cosas nosotros somos confidenciales no muchas cosas con ese programa que vive pasa para mí y de ahí porque ellos quieren que vienen a culto y al tiempo y no se gozan porque quieren hacer que ellos quieren gloria a Dios pero si nosotros tenemos una visión y le apuntamos a las cosas que creemos la que está para entender que aquí hay un pastor y usted no tiene que estarle poniendo quejas a la gloria si yo aquí estoy ¿y lo entienden? ¿te entienden? ¿ok? y si él hacía el postre de orden entonces yo lo disciplino y públicamente gloria a Dios dependiendo de usted ¿qué cree usted? ¿quiere que una iglesia vaya a desorganizarla unos con otra cosa unos tirando y a otros otros que están de acuerdo que regresen por la cara con sinvergüenzas el predicador está favoreciendo a los que andan bajándose y mojándose en la playa no conoce a Dios y hay que bajarnos aleluya ¿bien? para que me digan gloria a Dios si vamos a creer algunas cosas y ustedes están en cuenta de lo que hablamos ¿a dónde lo saben? venimos a la familia y eso no se da que el problema me dice que nosotros veamos en familia vacilar y que me dice hermano es que nosotros no estamos diciendo que todas las cosas son pecados la iglesia ahorita tiene más los días de la iglesia que vamos a ocupar dos días de culpa acá la iglesia tiene un día que se ture para la vida son los problemas en pasar un punto y decir que se llama policía maquiana ¿verdad que nos da muy bien a usted? gloria a Dios no, se va a hacer un recono pero también va a ser esa cabra tiene en cuenta que estas cabras están automáticas por un lugar de su felicidad y cuando eso pasa entonces tenemos que que sea felicidad y el día de la pilota que no tiene una misma visión que hermano es la hora del culto mire a los líderes de los familiares de allá gloria a Dios queremos ver bendición queremos ver bendición siempre santo de los líderes estamos quemados estamos en una misma visión bendición 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 de ayuno todo el culto ¿a qué? ¿a qué bendición? bendición de ayuno ¿ya saben? ¿ah? ¿ah? ¿por eso se van a trabajar? ¿cómo es que vamos a tener éxitos? en lo que vamos a familiar en crecimiento sin un solo y no solo no solo si no solo no solo es la básica cosa entonces el día de la yugo todo el mundo desde que vendía de la boda ¿no? ¿Dónde vas a estar con ella? ¿Qué? ¿La dios menos? ¡Lulululia! ¡Ah! Y usted tiene como pastor de su familia de causa clásica. ¿Qué creó usted? ¿Está en el centro de un cura, pelófilo, violador de chamacos y un hermoso cruzado? Y me voy a pedir a ustedes sin vergüenza, sin ti, a ti, a ti. Pero en consecuencia, pero en día de los temales hasta los enfermos de coronavirus. ¿Por qué es que necesitamos hablar de estas verdades y tener una sola visión? ¡Llega! ¡Tenemos cuenta de paradas, al día de hoy! Todos tienen una visión. El líder tiene que entender la visión. Si el que predica aquí se salió, yo estoy obligado a seguir la visión. ¡Englera! Aquí no queremos una iglesia brasileña, pero no sea de endemoniada. Que continúe una cosa, el otro dice otra y los otros otras. ¡No! Dios es ordenado. Esta base, ¿verdad? Dice que tienen que llenar los requisitos básicos que tienen que tener. Muchas cosas aquí. Dice. Mira, muchos requisitos que ya vamos a pasar ahí. Dice que tiene que saber enseñar. El líder que está ocupando un ministerio como líder tiene que ser un maestro. ¿No me querían un ministerio? Sí. ¿A mí me hicieron una cara? ¿Qué no lo mordimos? ¡Eleluya! ¡Gloria a Dios! A mí me iba a preguntar porque yo quería ser. Sí. A proveos a sus amigos. ¿Ya había hecho amigos? Ah, con el patamante del año, cabrón, sí. Que me duele. ¡Eleluya! o sea que tienen que tener el líder que no se preocupa por la escuela dominical y por el estudio de la librería que va a enseñar no es demasiado así dice que tiene que enseñar y dice que si son fientes aquí hay algo bien aquí no se trata de venir a garantizar a la gente y a población a la gente y como siempre hay que hacer aquí se trata de ser fiel y si usted va a sacudir el pecado y va a ver por el orden de la iglesia tiene que ser extra recto ah no se permiten hermanitos que se van a la playa o hermanitas y no les basta ya hacer lo que hacen ellos sino para las redes sociales como ve usted ah pero aquí no van a subir yo se estoy hablando con los líderes a juradas a venganos cero privilegios y si los debo el privilegio lo siento a usted únicamente por él gloria a dios ¿cómo cree usted estaría de acuerdo con la Rosa Centero aquí usted ve hermanos ahí en la playa con el lobo perdinado y la mujer toda sinvergüenza allá y después aquí regaliendo ah no está fácil pero ese es el problema que nosotros somos sinvergüenza por la naturaleza impóbica falsos miren todas las pantallas que hicieron los días somos bravos con esto somos bravos acá somos bravos acá pero cuando nos pegan en la llana pues comiamos como caballos y chucas ¿eh? ¿te escucharon lo que dice? ¡Eluya! así es de los caballos ¿no? todos caballos los perros también de encima gloria a dios ¿ya que no está fácil? para Santa Senta se me juega un mundo sin permiso y para la próxima si damos son del grupo de la vuelta pila y luz para Santa Senta varios hermanos despreciaron a Santa Senta por otras cosas ¿qué cree usted? sí usted como iglesia si usted está en la jugada la funda de un ver que está vendido en las cosas del Señor ¿usted cree que usted lea gloria con usted? no gloria a dios ¿qué cree que va a ser que puede que lea mi vida de las casitas con los hermanos de la nación y de usted por otro lado abierto? no se puede no se puede no ¿cómo se llama el tema que tenemos? liderazgo de grupo de crecimiento aleluya me voy a decir una cosa si nos pensamos en la balanza y pensamos en el Dios nadie es que tiene idea no lo perdimos nada el que no coge ni una pata coge a la hoja y el que no es materialista es urbano gloria a dios o sea necesitamos nosotros pulir preparar la iglesia porque oigan que la iglesia que se va para el cielo no es una iglesia urbana ni frita sino una iglesia espiritual que se va de arriba o de la tierra que se va de arriba a su nombre que se va de arriba vamos para México lo cual ¿te aconfiaste que está ruedita? ¿verdad? o también si se deja formar o se deja moldear hermanas fiermas de los señores no se mandó de mando salvagón ¿verdad? brinda hay una brinda fíjese que en los cristales no he cambiado totalmente pero como era es ¿han cambiado grande? si hombre ¿tío no? si ¿hacías? y eso no fue en la fe conmigo yo he tenido que llorar porque cargamos un orgullo en el ojo que hacía miedo renovado hasta para matar las manos las manos pues ahogados como aquella mujer gloria a Dios lo que cree que dijo es que se deja que formar pulir manejar que se debe moldear miren acá va la palabra hermano don Humberto ellos tienen un carácter fuerte el ejército los hizo así usted era un papillero el familiarismo lo hizo así hermano Miguel ¿algo un militar que levante la mano? no 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 aquí estamos sí hermano ¿sí o no? vamos a decir un dos 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¡Bum! ¡Chum! ¡Cortado de la llamada! El propio ejército no forma. ¡Gloria a Dios! A mí me han preguntado a nadie por qué usted no se ve, no se ve manejando. ¿Me dice si me veo un amato? Le digo yo. ¿Cómo para eso? ¿Para aguantar? Hermano, me sorvete manejando casi en todo el estado de río. Y para salvador por tierra, mi carácter para manejar se formó. Y después manejaron 24 horas y tranquilo. ¿Usted no deja de aire? ¿Verdad que se forman? Es el trabajo que usted tiene. ¿Usted no lo sabía cuando vino el salvador? ¿Verdad que no le salió a la dirección? ¡Verdad! Y ahora, tengo un problema. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, el pastor me dice, mire, vamos a hacer esto, el nivel de esto. ¿Qué sabe? ¿Qué condimento le va a poner a ver para mal? ¡Sí! ¡Se forma! ¡Ah, pero no son! ¡Oí también! ¡Hasta ya que me importa! Es que esta batalla, esta carrera, esta vida que llevamos, no es carnal. La lucha de los otros, no es contra sangre. ¡No es contra principados! ¡Conde está el gobernador de las tinieblas, de la que todo se les da, el proletario que vive por acá! La fecha del accidente, el primer día de campaña pierde, ahí llegó un músico y me dijo, ¡Si es una ludocresión, hay que ser ahora que yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apa Patacón, la cerrado! ¡Ja, ja, ja! Y públicamente, una distracción de la gente, practicando, y no sentía que si no hacían algo, el diablo nos convierte en bolsa. Y muchas veces, en la actualidad, no hay que tenerla para dañar, ni para creerlo, Dios. Es para defender al diablo, y que se han fuera del bolio, en el topo de Jesús. ¡Aplausos! 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 ¡Sí! ¡Estaban dos segundos de llegar! ¡Aplausos! 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 ¡Por el vamos a tomar el verso, por las situaciones que estamos pasando! ¡Spelehhh! ¡Se da igual que más le pasó de la mañana! ¿Vas a poder pedirme al pastor? No creo, pero voy a llegar a saludar la iglesia y despedíerme a que aliqué der plugins! Además, cuando yo voy del hotel de los quietal para los hoteles de los detenidos que damos a papi madeja ¡Es una batalla, es una guerra, pues no entendemos! Nosotros hicimos ahora la batalla de las luchas espirituales, por eso es que ve que el diablo no se divide, el diablo está ritualizado, que se divide, es el pueblo que te lo mira, dice y conoce a Dios, de los hermanos al que reviste, a su nombre. No se acuerdan de verdad, que había sido música, estábamos tres, que ven bien, tuve una compañera de iglesia de la batalla, que ya no sabía, y no hice hermano, yo no podía cantar con los músicos, hermano, ¿te acuerdan? ¿Vean bien? Yo estoy predicando hermano, con la mano en el peso y en la media pédica, una fiebre que me pegó, pero con los 90 coronavíos, hermano, y no sé, un día que me desplomaba, y no sería practicante, a ver, de menos, cinco almas, y después de empezar, con una fiebre, pero ¿sabes qué? La verdad, es 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 verdad. Después del culto, el pastor me lleva a la oficina, no quería decir nada de él, ni el viernes, sino hasta ahora, este pueblito, ¿me escucha? Este pueblito, este es el sataná, me escuchen, el demoniado, se mueve la batería, ¿verdad? Si usted ve la Biblia, que esto ya se ve en unos estudios más fuertes, cuando manilla yo creo que la mayoría en estudiaron que es la tecnología, sataná, está tan organizado, que él sabe quién va y quién viene, sobre todo por los evangelios. ¿Cuánta gente por los 95 viajando para las pruebas a Miami? ¿Pero por qué no son los técnicos? Que no van a hacer maldad y a quemarse loco, si van a predicar. El hermano María me comentaba que su mismo primo, en ese mismo lugar, chocó el carro, quedó terminado, y él chocó el cristiano de los... Le dijo el pastor, pastor, aquí tenemos una batalla, yo estuve en la lluvia antes de dejar mal, borrando con ustedes, porque el sueño que me gustó, eran siete muertos, siete muertos. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes? Y nosotros no nos queremos dejar por mirar, porque tenemos orgullo, tenemos arrogancia, o sea, no somos dociles. Le dijo, ¿qué me va a decir usted? Mire, si ustedes, ustedes, ustedes de la radio y de la televisión, quieren ir al cielo, tengan que se confiar. Y si no saben qué, no pierdan el tiempo en un iglesia evangélica, vayanse a ocupar, pecar, hagan, disfrútenlo, porque ya no van a tener el tiempo de andar en playas, dependiendo de ser el culto, van a tener todo el tiempo con ustedes, y al anticristo con ustedes. Y a uno de ustedes, y a uno de ustedes, que vengan, va a tener todo el tiempo. O sea, va a tener todo el tiempo ya que haya pasado y que ¡A la defensa del alma! ¡A la defensa! ¡A su nombre! ¿Quién era Pedro antes de ser querido del Espíritu? ¿Quién era? No, antes de ser querido del Espíritu, lo aposenta. ¿Cómo era? ¿Por ser la febritura? Su forma. ¿Ah? Se ha probado mucho, eh. ¡Ah! ¡Mestido! ¡Sobrementido! ¿Cómo se le llama esta medalla? He intermitido. Pero en una fece de su entendimiento, dijo verdad a la señora. Pero esos hombres después, que llegan a ser volviados. Tanto que Pablo, el apóstol, le pregunta reprendida y no se no. ¡Ah! Es que ellos le tienen el Espíritu Santo. Igual que ustedes lo entendemos en el Espíritu Santo. Sí, yo a veces me riego, yo a veces me equivoco. Yo a veces soy defendido. Y a veces siento reprensión. Pero yo reconozco, Señor. Te ponadme, hombre. Ayudadme, Señor. Por favor. Yo necesito ser coñillados. Sin tanto, la palabra de la diosa. ¡Ayudadme! 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 ¡Ya salieron los limaños! ¡Ah, esta en eloso! Sí, estoy quedado con mí. Que están pregándonos acá en el platón con esa pandova. Otra, suha-lo, suelto expediente. Pero es que ustedes los salen desde el marcoba de la maqu تre bottona. Pues a mí, muchas veces lo hacen. Apparently matar a otra vez. Y este niño, son de este para los dos, me dijo, oye, el papá se llama jefe, el de este Juan, me dijo, y el de este, me dijo, te vas como el primero, me dijo, y los interés, me dijo. Ayudado, me dio tres hijos a él, y ese amigo, la prestaba como una princesa, como una reina, con Carlos y él trabajando. Cuando se le metió el diablo a ella, lo sacó de la iglesia, yo me reuní con él, de ese balón, no se vaya. Le dijo el pastor, te voy, te le cuento tus reflexiones, aunque hoy están, no se va a funcionar. Era una sabiduría, pero la división, por qué? Me obedient, tú me invitaste aquí vos. Le dijo, te vas a ser. Una carita. Para la carita, para ir al cielo, no podemos ocupar las cargas para ella enterrernal. ¿No está fácil? A veces me he preguntado Y a veces Es que digo, ayer fui a tomar un número con mi esposa Y le decía A ver, vamos, que estamos más enfermos Y le dice Tienes, le dice Tantas cosas, ¿cuántas? ¿Verdad? 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 ¿Sí? No soy lo que soy porque Dios es el que me da Y claro Yo me voy a ser sincero Para mí, como pastor Ay, se me hace difícil Tener que hablar de la manera O el calibre que Dios me ha dado Para con ustedes Bueno, pero si me doy cuenta Que el Señor está a la puerta El Señor tiene Conmigo y Dios Para los sueños No vamos a llenar más Hasta aquí El que esté lesionado Para un liderazgo Tiene Que dejarse O llenar Tu capricho Mi capricho Mi ego Tu ego Lo que tengamos De maldades Aquí tu Dios La trampa La mafia El soborno No va Y no te vas a salvar Porque sea salvador De la iglesia Está bien Que lo hagas Para que no vivamos En la misión Está bien No te lo vas a salvar Porque soy el pastor general Con tantas iglesias Que están bajo mi cuerpo No, no, no Me puedo matar la vida Haciendo, levantando obra Empezando un proyecto de templo Que tenemos aquí en Honduras Pero si no soy un hombre Si no me dejamos bien Vengan al diablo Vengan a la iglesia 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 Cada pueblo Cada estado Tiene un gobernador O un principal ¿Cuál es el que fue? ¿En la iglesia? ¿Principado o empezado o gobernador? ¿El gobernador? En cada país No es un principal Y sucesivamente El gobernador es el que manda Y en la iglesia El gobernador es el que movía Y no lo tenemos ¿Entendido? Oigan En cada país Estados Unidos Tiene un principal Un principal, ¿no? Y ese principal ¿Quién es? Gobernador Y esos gobernadores Potestades Y esas potestades Saliento Cabido Sobradito Que no te des Que no te os quiere Y la guerra Que se va a hacer A la iglesia De esta misma Con la que no te va a hacer A ese sabatito Chiquito Inocente Que está Me es lo mismo La batalla De él Son más fuertes Que algunos de ustedes Con la batalla Que yo vengo Son más fuertes Que algunos de ustedes ¿Cómo que sigue El plan Ayer? Es importante Estar rándonos Por nosotros Hermanos Y Dios ¿Cómo andamos en la mordidura? No me contesto No me mató Solamente Queden con esa Inconsciente Con esa pregunta ¿Cómo andan aquí ustedes? Gloria a Dios En la mordidura Con Dios y ustedes ¿Cómo andan? ¿Y ustedes no? ¿Cómo andan ustedes? En esa mordidura Gloria al Señor Estamos en la iglesia Pero no cambiamos En los nados En los damas Y ustedes Las han tomado En esa mordidura Que Dios Quiere En el cargó Y yo he llorado No es más que yo Ven ¿Cuánto? Hermanos Yo no podía ni respirar Si un día que me moría Mi esposa Y mi suena Me dijeron Deja mal Me dice mi esposa Si quiere Vaya a ser hospital Le digo No Voy a esperar un rato Desde el cuarto Ya no aguantaba Yo respiraba con mi boca Yo no podía respirar Y me dice el Señor Por su amor Ayúdame Que no mando Todos mis pecados Y me dice el Señor 3.000 años Hermanos Dios es muerto Dios es para mi Dios Dios es grande A la palabra del Señor Los malos Los antiguos Nos sigan con ellos Como nosotros Todo el fuego El fuego El cristal De la luz Apagó al Señor Me cumplo Por su amor Oh Ayúdame Gracias. 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 Hemos platicado durante este. Y usted sabe. Necesitamos nosotros aprender mucho del Señor. Aleluya. Aquí hay gente que no va a tener respuesta del patrón mortal y pecador. Vean, la respuesta de él va a estar aquí. El templo, que era el otro tema que tenía, se convierte en una cueva de alma. Donde llegamos todos los quebrados. Los infectados. Los enfermos. Los varillas, los pícaros. Esto se convierte. Pero, ¿qué hace el hombre cuando está en esa situación? ¿Qué hizo David? ¿Cuatrocientos como cuatrocientos de llegar a la cueva? Era una cueva de guerra de carne. ¿Quién era para esos hombres? ¿Quién los administró? David. Pregúntese. ¿Cómo estaba aquí? Pregúntese. ¿Cuál era el nivel de espiritualidad? ¡Ah! ¡Temptoria! ¡Victoria! ¡Pá! No. Bueno, huyendo. Pero viene el Espíritu de. Usted con el espíritu de Dios. Va a venir a ganar. y si ustedes y yo lo tenemos en el Espíritu de Dios la gente va a eliminarlo y se nos va a salir hermanos la gente espera de nosotros primer lugar que nosotros lo mejor si nos critican porque nos cortamos mal no es que no tengan derecho no toquen las cualidades que Pablo le va a decir gloria a Dios necesitamos ser volteados eh mujeres si te mandas dejen ser volteados por Dios y cuando ustedes se dejen voltear por Dios después de Dios allí el jefe el líder es el marido, no la suegra ni el hijo, ni aquel, ni aquel es el hombre y se nos dice alguna si usted no piensa sobre qué es que con esa multitud de allá no busquen dar un hombre así es lo que dice así es lo que dice no se dañe, no dañe un hombre y ustedes como esos los men, los men, los machos de la casa no les gusta trabajar pero vieron que me faltó hagan cuidado oírnos oírnos oír el testimonio de esta gente de esta familia oírnos 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 ¿Hay amigos? ¿Amigos o amigas? ¿Está ahí? Gloria a Dios. ¿Hay amigos? ¡Háganos a ver, Señor, amigo! ¡Alabado, Dios! ¡Pabre, gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Vamos orando al Señor! ¡Increíble al Señor! ¡Vamos, hermanos! ¡Si hay algún amigo por ahí, levanten de la mano! ¡Apoderidad! ¡Vaya amigos o amigas! ¡Pregunten! ¡Pregunten! ¡Vamos de detrás! ¡Pregunten si es así! ¡No, rápido! ¡Pregunten! ¡De todos son vistas! ¡Jobbenes de que le hagas! ¡De todos son vistas! ¡Ya todos son vistas! ¡Halabé, de la gente te pánatas! ¡Alabé, señor, maravos! ¡Desamino! y pero 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 ok no es la paz obligado el Señor viene Cristo viene y la iglesia está en la iglesia preparada amando más a Dios que a Dios hermanos yo quisiera hacer una hora de silencio para que nos llegamos de rodilla hasta que pida que a toda Dios para la verdad y que la santidad se prometa hasta los callos hasta que la suya espina hasta que el color transparente es que el amor de las carmas que no se las pide que la santidad se meta total y no no sean los frutos ni diferentes que son tengo dos cosas que tenía que hacer ahora tener que dar una este abrá como no pedo ¡Gracias!